No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falla la memoria y solo queden las fotografías El amor es lo que hace que este momento sea más poderoso El amor es tan poderoso que San Pablo dice que al final las tres bendiciones que permanecen son la fe, la esperanza y el amor Pero el mayor de ellos no es ni la fe ni la esperanza Ambas cosas son encantadoras Pero más allá de la fe y la esperanza está el amor I choose you to be no other than yourself Loving what I know of you and trusting who you will become I will respect and honor you Always and in all ways I take you to be my husband To have and to hold In tears and laughter In sickness and in health To love and to cherish From this day forward In this world and the next Es para mí un placer como ministro de la iglesia de Jesucristo Declararlos esposo y esposa Lo que Dios ha unido Que nada ni nadie os separe Rizcala el besito matrimonial Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Oh, eres el amor de mi vida Oh, eres el amor de mi vida It's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey, baby I think I wanna marry you Is it the look in your eyes Antonia es tu fuerte, tu fortress And I don't know what you would do without her So keep her tight Because you're messy Well, I know this little chapel On the boulevard we can go No one will know Oh, come on, girl Who cares if we're trash Got a pocket full of cash We can blow Shots of patrol And it's on, girl Don't say no, 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 no Just say yeah, 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 yeah And we'll go, 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 go If you're ready Like I'm ready Cause it's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey, baby I think I wanna marry you Is it the look in your eyes Or is it this dancing juice Who cares, baby I think I wanna marry you Oh I'll go get a ring Let the choir bell sing like Ooh So what you wanna do Let's just run, girl I wanna marry you Theyout I wanna marry you The two costumes And be whether I wanna marry you เด